Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta. Vamos a ver qué está pasando con el mercado el día de hoy, viernes, fin. Ya finaliza la semana y se acerca una semana importante, muy volátil. Reunión de la Reserva Federal. Se definen las tasas de interés y vemos cómo está la inflación. Recuerden suscribirse. Aquí siempre estamos subiendo videos sobre trading e inversiones. Dale en la campana para que no se pierdan los siguientes comentarios y likes. Todo eso, bienvenido abajo. Veamos qué está pasando hoy con la bolsa y con criptomonedas específicamente. El S&P 500 está teniendo un día verde por el momento. Eso sí, no hay que considerarlo un día que realmente tenga razón de ser verde, puesto que tuvimos noticias hoy de inflación. Esta no es la noticia más importante. La que estamos esperando realmente es la del martes, CPI. Esta es Core PPI. Bueno, es PPI, es por parte del productor. Queremos ver cómo se encuentra la inflación, el aumento en los servicios y productos, excluyendo comida y energía por parte de los productores. Y como ven, lo esperado o más que eso es bueno para divisas, para currency, en este caso dólar. Pero no queremos eso. Queremos todo lo contrario. Queremos que sea malo para la divisa. Queremos que baje el dólar. Queremos que pierda fuerza versus otras divisas. Y aún así, bajó el dólar. Sí estuvimos mencionando que el dólar ha estado llegando a una línea de tendencia desde el 2008, que usualmente es resistencia. Y cuando llegamos ahí, empezamos a caer. Ahora no considero que ese sea el tope, puesto que si se fijan, siempre que llegamos, varias veces hemos llegado otra vez. Inclusive dobles techos también. Entonces, es probable que lleguemos ahí otra vez. Pero estamos cayendo con fuerza, lo que favorece un bull run a corto plazo. Y ahora que hemos estado usándola como resistencia, parece que el dólar seguirá cayendo. Eso sí, mientras no sobrepase esta línea, podríamos simplemente tocarla otra vez y venir después a la otra línea como soporte, que sería la de 100 periodos. Eso hace que la bolsa suba. Hoy ha estado subiendo la bolsa, puesto que ha estado perdiendo fuerza el dólar. Pero la noticia no era positiva. Lo que me hace creer que simplemente el mercado realmente lo que está esperando es la noticia la otra semana, la del martes. Entonces, Core, PPI y PPI no fueron lo que se esperaba. Se esperaba un 0.2 y se tuvo más alto que esos 0.3 y 0.4. Ya sabemos cuál es la expectativa para CPI. Esa es la noticia que queremos ver la otra semana. El martes 13 de diciembre a las 7 y media hora. En este caso, hora Costa Rica. Tienen que verificar en el caso de ustedes. Sería 8 y media hora del este. Sí, se sabe que se espera un 0.3 para CPI y Core CPI. Esto es lo que la Reserva Federal está viendo realmente. Ellos le prestan atención a esto para después, al día siguiente, salir Jerome Powell y definir las tasas de interés. Que se espera que sea un aumento de 50 puntos base. De hecho, si venimos a verlo, las tasas de interés han disminuido en la inflación. Estamos en un 9.1 considerado ahora el tope de la inflación y la caída de la inflación es positivo para la bolsa. Esto es positivo también para que las tasas de interés se disminuyan. Y tenemos un 75% de probabilidades en el consenso de que se aumente únicamente 50 puntos base. Esto es bueno, ya no 75 puntos base. Pero aún así, hoy estamos teniendo un día verde. Aunque la noticia de hoy específicamente fue negativa. Por lo que realmente no considero que tengamos ahorita una dirección clara. Aquí no vale la pena estar yendo en largo. No vale la pena estar yendo en corto, en mi opinión. Si se quiere invertir a largo plazo, estaría bien con una mentalidad de 6 meses, 12 meses en adelante. Pero no hay trades que valgan la pena acá. Yo esperaría en ese caso tener una definición clara el martes de inflación. Claramente el miércoles ver qué pasa con las tasas de interés. Y en ese caso podríamos tener fuerza para venir a pelear con los osos. Si se aumentan tasas de interés, solo 50 puntos base. Si la inflación llega a las expectativas o en ese caso mejores que las expectativas, disminuye aún más. Podríamos venir a romper, pero si no, claramente podríamos venir soporte en los 3.90 y después rellenar este gap también. Algo que quería mencionar en la bolsa es que si vemos un indicador que realmente suele funcionar bastante bien para buscar los fondos en la bolsa. Es ver cómo se encuentran acciones del SP500 en total con el promedio. 200 day average promedio. Cuáles de estas acciones están por arriba de su promedio o están por abajo. Y cada vez desde que hemos venido a tocar, desde que tenemos datos, cuando llegamos a los soportes de este promedio, suelen ser los fondos de la bolsa. Lo podemos ver para la recesión del 2009. El mercado o la caída que tuvimos en el 2011. Luego en el mercado bajista del 2018. También en el 2020. Y actualmente llegamos dos veces para el 2022. Si comparamos esto con el SP500, podemos darnos cuenta que ha funcionado bastante bien. Ponemos comparar gráfica versus el SP500. Vemos que claramente esto es la línea, el precio aquí anaranjado es el SP500. Cada vez que tenemos caídas en el SP500, también estamos por debajo, cerca del soporte en lo que sería el promedio de estas 500 empresas. 500 acciones, creando fondos en el SP500. Estamos en estos soportes también. En lo que fue el mercado bajista del 2018. Claramente en la pandemia definitivamente. Y en estas últimas dos caídas que tuvimos para el SP500, que fue en junio y ahora en octubre, también llegamos a estos soportes. Usualmente suele ser un muy buen indicador de los fondos. Eso sí, si únicamente realmente la inflación continúa bajando, puede ser que no volvamos a buscar los fondos. Pero si la inflación aumenta para la siguiente noticia del martes y después claramente aumentaría el porcentaje de lo que serían las tasas de interés, podríamos ir a buscar nuevos fondos. En ese caso podríamos otra vez estar aquí en este soporte. Pero en ese caso valdría mucho la pena estar acumulando otra vez acciones cuando lleguemos a estos puntos. Si no, por el momento únicamente dejaría correr lo que tengo invertido y esperaría nuevos swing trades, nuevos puntos de compra que el precio nos demuestre. VIX ha estado nuevamente aumentando en volatilidad cada vez que hemos llegado a esta línea de tendencia alcista. VIX otra vez ingresa con fuerza a meter volatilidad al mercado favoreciendo a los bajistas. Por eso rompimos la línea de tendencia en este caso. Y eso sí, aunque rompimos la línea de tendencia, estamos por el momento lateralizando. La siguiente semana es donde vamos a definir si vamos a rellenar este gap o vamos a pelear otra vez con los osos en este punto. De igual manera, estos fueron buenos puntos de toma de ganancia. Llegará a la línea del mercado bajista general, pero ya la hemos tocado cuatro veces, por lo que se está haciendo muy obvio para el mercado que puedan resultar perfectos trades, donde aquí buscamos nuevos pisos, puede ser simplemente rellenar gap, lateralizar y después romper. Bitcoin empezó a tener fuerza el día de ayer, puesto que llegamos a esta línea de tendencia. Y esto sí lo estuvimos mencionando, que cuando llegáramos a esta línea de tendencia, es un muy buen trade ingresar, puesto que solo por el setup, el stop loss está en un lugar que nos podemos cubrir básicamente bien, con poco riesgo, poca distancia hacia el stop loss y después podríamos inclusive llegar hasta los 18,600. Si mantenemos esta línea de tendencia, pero ya es un trade que una vez estando dentro, podemos ir reduciendo stop loss hasta estar en positivo. En este caso positivo estaríamos una vez que se reduce el stop loss acá. Ya podemos reducir el stop loss a esta distancia, haciendo que el trade no sea perdedor. Y después de esto ir reduciendo hasta que se rompa esta línea de tendencia y salir del trade. O inclusive llegar acá, que sería un muy buen punto de toma de ganancias en los 18,600, que es el extremo anterior. Eso sí, no considero que sea únicamente ya el inicio de un bull run. Para eso necesitamos claramente lateralizar un poco más, puesto que si es este el fondo, usualmente el fondo igual toma meses en lateralización, que se puede tradear muy bien comprando en soportes y vendiendo resistencias y viceversa. Pero no es un bull run inmediato, toma tiempo. Sí parece que ya estamos en el tiempo que usualmente se genera ese fondo. Llevamos 390 días acá y cuando se creó el fondo en el mercado bajista anterior fueron 360 y en el del 2013 fueron 410. Entonces estamos justo en la mitad, justo en ese promedio. Cuando usualmente Bitcoin genera fondos que valen la pena ser aprovechados, eso sí, con paciencia, puesto que no se levanta el precio inmediatamente. El bull run llega cuando llegamos al Bitcoin Halving, que son estas líneas rojas. Y el siguiente todavía nos falta específicamente. Faltan 480 días para el 2 de abril. Eso sí, eso depende cómo se van minando los bloques. Puede ser más adelante, puede ser antes. Esto es un estimado únicamente para el 2024. La dominancia de Bitcoin, espero que siga aumentando. Por el momento no estoy ingresando a altcoins. Altcoins será después. Cuando la dominancia de Bitcoin aumente, tendré una mayor confirmación para ir buscando otra vez altcoins. En este momento no me interesan. Tal vez Ethereum más adelante, cuando empiece a bajar versus Bitcoin a estos soportes o a estos nuevamente. Y eso sería lo que está pasando hoy. Hoy lateralización, aunque tuvimos no buenas noticias, tampoco completamente malas, pero no fueron buenas noticias. El mercado por el momento está decidiendo lateralizar con una vela verde, pero lateralizando en espera a la siguiente semana, que es lo que más nos importa, que va a definir probablemente el rumbo a corto plazo de la bolsa y de Bitcoin. Probablemente también. Déjenme un like si les gustó este video. Abajo pueden aprender más a fondo trading e inversiones en ProPlantrading.com. Les dejo aquí otro video que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.